...todos los demás, nosotros vamos caminando... ...y me parece que esta picó en punta, es de las más lindas que hemos recibido... ...así que nos da gracias por compartirla con nosotros, bienvenido... ...tanto hay que seguir andando... ¡Ay, qué accidentada que fue! ¡Hola, bienvenido! ¿Cómo va? Bueno, ahora viene la segunda parte y hay otra parte... ...y sí, porque teníamos que completarla, porque me parece que Juli venía corriendo para decir... ¿Qué pasó con la Juli? ¿Qué? ¿A ver qué quería decir? Y sí, hijo. Seguimos en el ojo. ¡Claro! Ahora sí. ¿Quiénes son, Fede? Fede tiene seis años, es el protagonista principal, mi tocayo, grande. Y su hermanita Juli, la que cierra con el seguimos en el ojo y nos manda el beso... ...tiene tres años, se cayó por ir corriendo para unirse al canto. ¡Claro! Son de Carlos Paz, les encanta, seguimos... Miran siempre junto a su mamá Analia y a Juli en particular, le encanta escuchar la apertura y cantar. ¡Qué lindo! ¡Bienvenidos! ¿Cómo andan? Les quiero contar algo que me pasó durante las vacaciones. ¿Qué te pasó? ¿Extrañaste mucho o seguimos? No, me encontré con muchos cordoneses, obviamente. Yo estaba así, en una pile, como muy relajada. Viene una señora y me dice... ...ah, seguro que volvió Flor, si no vos no estarías acá. ¡Ay! Dije yo, no diga nada. Pero sí, equipo completo después de cuánto tiempo, señores y señores. ¡Hola, Flor, hola, hola! ¡Bravo! ¡Woohoo! ¡Bravo por nosotros! ¡Se lo dio! No sabemos cuánto va a durar igual. Se lo dio cinco semanas. Dos semanas, dos. No, no. No, es que la Ale dijo no sabemos cuánto va a durar, yo le respondo. Dos semanitas y me voy. ¡Ah! ¡Me toca a mí! ¡Mira cómo viene esto! ¡Ah, hola, mamá, nos avísenlo acá, señoritaño! ¡Mira vos! Iba a durar poquito. Bueno, ¿saben qué? Por eso hoy vamos a estar pegados como si fuéramos fideos. ¡Claro! Y de eso vamos a hablar. ¿A quién se le pegan los fideos? ¡Ay, no! Muy pocas veces se me han pegado. Pero cuando se me han pegado el broncazononón que me ha dado. Sobre todo cuando era chico porque le ponía poca agua o le ponía más fideos de lo que debería poner. ¿Se le pone aceite al agua de las pastas? Algunos le ponen aceite, algunos le ponen sal también. Sí, sal sí, pero aceite. Darío y Dante nos recomiendan que sal sí. Pero aceite no, hace falta. Aceite no. Yo a veces le pongo caldito. Y bueno, sí. Entonces cuando le pongo caldito le pongo sal. O sea, en realidad pongo los fideos y después le rayo el caldito. Una risa. ¡Ay, qué rico! En el Día Internacional de la Pasta, Ale, a ver qué sos vos. Ojo, porque me parece que estas pastas vienen con significado. No me digas como si fuera un signo zodiacal. ¿Qué tipo de pasta sos, Ale? ¿Vieron que uno siempre busca quién sos según el tipo de pasta que te toca? Espagueti. Esperen que lo tengo que buscar, porque yo no le voy a ir. Espagueti, vamos a leer el significado de espagueti. ¿Lo tenés? Decime. Son larga y delgada, un poco desordenada, nunca defraudás. Chicos, ¿cómo arranca, Fede? Aparte, son larga y delgada. Chicos, esto no funciona, hagámoslo otra vez. No, el largo y delgado. Puede ser un poco de... Sabes que no está dentro de las opciones de este random el fideo. Esto vendría a ser el fideo, que está bueno para asociarlo con Di María. No puedo, esto es un montón. Seguimos. Qué hermoso recibimiento. Vamos, Fede. A ver, ¿qué tipo de pasta soy? A mí me hubiese gustado un fideo como vos. A ver, a ver. Rabioles, yo te digo. Rabioles. Si son de verduras... Gran personalidad. Haces que todos se sientan bien. Te preocupa tu interior. Tanto no me siento identificado con esta definición, pero lo aceptamos. Bueno, y si no, cambiamos. Yo soy raviol y vos sos el... A ver, pero menos mal que les tocó. A ver. A ver, Florencia. Que toca, que toca, que tocó. Tallarines. ¿Se lo lees, no lo? Eres fuerte, te sientes como en casa, en un restaurante con un vino. Puede ser algo elegante. Sí, por supuesto. Me encanta, ¿eh? Qué elegante, qué lo que. Y a ver, Nolito. A ver, Yogi. Por allá dicen que te puede salir... Mostacholi. 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 No eres quisquilloso. No. Tienes una reputación injusta de ser un poco aburrido. Eres amigo de todo. Soy un mostacholi. La verdad que sí. Salteado con ajo y aceite de oliva, va como trompa. ¿Me describirías la forma de oliva? El que estaba cayendo ahí recién, ¿eh? Ah, sí, sí. El que está cortado ahí. Claro. Cortado así. El que está escrito en itálica. Bueno, dicen que en Córdoba tenemos la mejor fábrica de pastas del mundo. ¿En serio? Sí. ¿Y Freddy está ahí? Sí, el mejor cronista del mundo. Obvio, el mejor cronista con las mejores pastas. ¿Sabrá ser la mejor salsa también? Sin duda. Hola, Freddy. ¿Cómo te ensalzamos? Hola, ñoqui. ¿Cómo andas, chicos? Háblenme fuerte porque estáis muy grande, ¿no? Háblenme fuerte porque estoy en una fábrica y vamos a ir recién ahora los puedo escuchar. Ahora sí. No te oigo. En la fábrica estamos en Dipascuales, Dipascuales. Vamos a hacer pastas. Acá. Acá vamos a terminar. ¿Cómo es tu nombre? Cóngora, Wilson. ¿Cómo es el nombre? Wilson. 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 Ahí, la primera sobada la hice yo. La última la terminó él. De acá van a salir fideos de esta súper pasta linda. Mirá. Tal cual se lo expliqué. ¡Es gigante! Lo está haciendo. Miren todo lo que es. Miren todo, todo, todo lo que es. Solamente de fideos. Y acá van a aparecer los fideos. Hola. ¿Cómo están? Mirá cómo está. No es tan fácil hacerlo así en casa, ¿eh? No, con la pasta linda yo aprendí este año recién a agarrarla de la mesa. A ver, fido. No, mirá cómo los doblan. No, mirá. La vinil. Cuánto pesa. Pará. ¿Y esos por qué fueron para el otro lado? A la volvó. Ahí van a... A ver, pará. Le pregunto. Vení, vení. Porque no quiero distraer porque, claro, la cinta sigue. Y eso no se puede poner a hablar conmigo. ¿Por qué algunos van para aquel lado y otros van para este lado? Por una cuestión de, a la hora del envasado, la máquina no se trave. Ah, para que no se trave. Claro. ¿Dónde los están envasando? ¿Allá? Allá están envasando en esa calecita, decimos nosotros. Bueno, estamos en dipas. ¿Cuál es? Vamos a... ¿Quieren ver cómo se envasa el fideo? Sí. Vamos por acá. Ah, no. A mí me vuelven locos las fábricas, chicos. Miren. Ahí caen. Tuki. Tuki. Voy a agarrar una. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. La traigo, la traigo, la traigo. Tacan. Tacan. Ahí está. Acá tengo medio kilo de fideos. Recién hechos. Que acaban de salir en vivo. Esto va directamente a la heladera. Y después a toda la logística. Bueno, hasta acá fideos. Vamos a ver, vamos a ver otra vuelta por acá. Pregunten, chicos, ¿eh? Vamos con el gerente general de Pascuales. Una de las fábricas de pasta que más creció en los últimos años. En los últimos siete años han pegado un salto. Exactamente. Están en todas las grandes superficies. En todas las grandes superficies de Córdoba, Freddy. Bueno. Vamos. Freddy. ¿Se puede ver dónde se hace la masa? Sí, por favor. Acompáñanos. Añame un poquito más fuerte porque si no, por el ruido no se te escucha. Hola, chicos. Buenas tardes. Hola. Hola, hola. Gracias por visitarnos. Estamos acá dándole un workshop intensivo a Freddy sobre las pastas. Vamos a ver si aprende. Lo que no tengo en contrato es la olla. Ahí están amasando, Fido. Acá empieza el proceso de amasado para todo lo que son nuestras tapas de empanadas y de pascualinas. Esto dura aproximadamente unos 12 minutos. Y una vez que se conforma el pastón, le decimos nosotros, la masa previa a ser amasada, lo que se carga en esta tolva y automáticamente se carga en lo que nosotros llamamos una formadora de hoja, digamos. Para que se den una idea, es como una pasta linda gigante. Una pasta linda gigante. Una pasta linda gigante, exactamente. Esta masa que está entrando ahí a la pasta linda, ¿a dónde, para qué va destinada? Ahora, si me acompaño por acá, directamente se empieza a formar lo que nosotros llamamos la hoja de masa. ¡Ah! ¡Mirá lo que es esto! Va pasando por una serie de calibradores, se llaman, que son como rolos de hierro bastante pesados, que lo que van haciendo es achatar cada vez más la hoja de masa para que llegue a la firmeza. En la pasta linda serían todas las vueltitas que la pasaba, de bajar la perilla. Simplificamos todo ese proceso. ¿Todo eso lo hace una sola máquina? En realidad son varias máquinas. Chicos, miren, lo vamos a acompañar a Fido. De esto pasó a esto, mirá. ¡Qué bárbaro! Yo le voy a pedir, Cheito, que me baje un poquito la música, porque no los alcanzo a escuchar a ustedes. Gracias, Cheito. Sos muy amable, corazón. Perdón, pero con el ruido está bien. Sí, capaz los chicos no escuchan, pero acá hay mucho ruido, bueno, del maquinario. Estamos chochos con el reggaetón, pero bueno. Acá donde se hace el cruce de la masa, decimos justamente para que el amasado sea... ¡No se pega! Y no se pega, no se pega. Por eso hay un montón de heredadores. Si usted lo ve allá, mirá. Allá va acá haciendo harina en todos los procesos. Como la abuela iba tirando harina en la mesada para amasar los pideos, bueno... Es lo que hago yo, le vas tirando harina encima. Vamos adelantando, se va achicando la pasta, se va avanzando y ahora vamos a hacer discos. Esta es la parte que tendrías que poner, Cheito, música disco. Porque lo que vamos a hacer son discos de empanada. Disculpe. Muy buena. Ahí está. Esto es una locura. Yo desde que entré no puedo creer esta máquina. Miren cómo pasa la tira de masa bastante. ¿Cuánto mide ese? Imagínate que tiene casi 3 gramos cada disco. 3 gramos cada disco. Debe ser un enano de 3 milímetros. Y ahora van a ver al enano que va cortando todos los discos. Taca, 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 taca. Miren. Es perfecto. Todo esto va pasando acá por ese molde que le damos nosotros. Eso que está mostrando Fido ahora es el descarte que se vuelve... En realidad le decimos recorte porque justamente no se descarta, sino que se reprocesa de nuevo. Nada se pierde, todo se transforma, digamos. Todo eso vuelve a alimentar la línea. Tiene un tratado especial, es un poquito más de amasado, un poco más de humedad, pero demora menos de 7 minutos en llegar de nuevo a la amasada. Esta es la máquina más importante que tiene la fabricación de pastas frescas en Córdoba. Es casi un invento. En Dipakó le agarraron, juntaron a varias tecnologías distintas y dijeron cómo armamos una fábrica de disco de empanada que sea perfecta. Y la armaron con distintos componentes que ustedes están viendo ahora. ¿Vieron cómo salen acá? No, es increíble. Acá sale ya como va directamente el paquete. La computadora directamente cuenta las 12 etapitas y hace avanzar sincrónicamente a todas las docenas para acá llegar a esta envasadora que es de punta de línea. Es hipnótico, Freddy. No la tiene ninguna fábrica en Córdoba. Sí, no. Dame un segundo. Fido, vení. Vení que la Juana y la Manuela el otro día me instalaron TikTok y yo quiero hacer esto. No, es maravilloso. Porque además ahí decís, ¿dónde sale el film? No me queda claro si es relajante o interesante esa imagen. Freddy en este momento está esperando que nosotros rellenemos porque... Porque como tiene una cuenta de TikTok... Está haciendo un TikTok. Está haciendo un TikTok. Ey, y recortizan bien estos videos en TikTok. Ah, no. Porque te relaja la mente, te da hambre, te llena por los ojos. ¡Ché! Alto contenido, Freddy. Y la cantidad de cosas que pueden hacer con un disco de empanada, ¿no? Porque... Ah, sí. No solo hace empanada, hace tarteletitas. Pastelitos. Hace pastelitos. Canastitas. Hacen canastitas. Puedes hacer galletitas dulces porque las pintás con manteca y le ponés azúcar. Y lo ponés al horno y están espectaculares. Hasta las podés usar si las tortás como si fuese la base para hacer una fajita o una cosa así. Claro. Palmeritas también. Palmeritas. Con la grande. Con la grande. Con la tarta. Con la chiquita también, digo, todos los gustos que le podés dar a esa masa. Atención que seguimos su recorrido, Freddy. ¿Y ahora dónde estás? Solo los grandes. Solo los grandes. Nos estamos riendo acá con el gerente porque la estirada que pegaron es perfecta. Para todo lo que hicieron es cierto. Mal. Sí, 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 sí. Bueno, ahí están los discos. ¿Queremos discos? La parte final. Pará. Sale la tapa de pasada. Dame dos. Estas dos son para la Luisa. Gracias. Chao. Vamos, Fido. Para las empanadas de la Luisa. Las empanadas de mi vieja son. La empanada de mi vieja son. La empanada tremenda. De rica. Ya. Ahora vamos a la pasta específicamente. Para, Freddy. Para que lo detrabe Fido porque está... Fido me lo tengo que guiar para que... Sí. No, te quiero hacer una pregunta. Disculpa si... Pero de verdad no lo sé. Viste que cuando vos vas a elegir las tapas de empanada, elegís para horno o para freír. ¿Eso tiene una diferencia al momento de envasarlas, amasarlas, hacerlas? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia entre la de horno y la de freír. ¿Es cierta o es chamuyo? Sí, no, no, no. Es verdad, es verdad. La de freír, justamente como va a ser frita, tiene una proporción menor de grasa. Para que no quede tan pesada. Ah. ¿Y qué pasa si... Eso nada más depende del gusto. Ah, ahí está. Del gusto. Porque la Ale es de hacer... Le da lo mismo. Es la que encuentre en el súper más rápido. Y... Y... Por eso era la pregunta. Por las dudas que me pasaron alguna vez. Ahí están las pascualinas. Y ahora vamos con la preferida, por lo menos mía, que es la pasta rellena. ¿Qué hacen? Ravioles. Hacemos ravioles, hacemos capeletis, hacemos gnocchis. Pero de pasta con relleno hacemos principalmente ravioles. Bueno, ravioles. ¿Cuál es la máquina raviola? Ahí están saliendo en bolsa. Ahí están saliendo en bolsa. La máquina raviola está allá. Aquí está la hoja blanca. Bueno. Ahora vamos a conocer la persona que le pone el relleno uno por uno todos los ravioles que hace. ¿Ata está uno? Imaginate, Freddy, que en una hora esta línea de ravioles puede envasar una tonelada de ravioles, chicos. ¿Te animas a decir cuántos ravioles son una tonelada? Son aproximadamente, para que se den una idea, casi 200 cajas de ravioles. Un poquito más grande que una caja de zapatos. Un montón. ¿Cuántos ravioles trae una caja? Siete kilos de ravioles. Bien. Claro, queremos saber individualmente cuántos ravioles son, pero bueno. Contalo ustedes. Ah, ahí tiene. Bueno, antes para, Fido. Vamos con el relleno. Ahí están colocando el relleno. ¿Cómo andás, maestro? ¿Cuántos más? Uriel. Miguel, ¿qué hiciste? ¿De qué son? Carne y verdura. Carne y verdura. ¿Cuánto tiene carne y cuánto tiene verdura? ¿Preparado o lo traen ustedes? Preparado. ¿Está bien y listo? Sí. Bueno, acá todo eso es relleno. ¿Qué es eso? Entra acá. Entra por ahí el relleno. La masa va donde está mostrando Fido ahora. Y ahí están, ahí se unen el relleno y la masa. Sí. Y Fido, vení de este lado. Ah, me vino de este lado. Ahí lo vas a ver. A ver. Ya sale lista la tirita. ¿Sale de a 12, Freddy? No, más. Ah, salen todos. Salen, por cada tira tiene 6, sí, 12. Ah, 12, claro. Cada tira tiene 12 ravioles. 12 ravioles. En esta fábrica, en Dipas, ¿cuál es? Desde hace un tiempo avanzaron en la tecnología. Está la jefa de aromatología. Acá todo bien, no hice nada. ¿Cumple con todas las reglas? Cumple con todas las reglas. Es la única que está seria. Desde que 12 he cogido, nos mira como diciendo... Está bien. ¡No toquen nada! Claro. Está muy bien. Vamos, vamos para este lado. Qué bueno. Suben los ravioles por acá, Fido. Una escalera mecánica. Suben, suben, suben. Es una escalera mecánica de ravioles. Exactamente, Freddy. Muy bien. Compraron así. Y vieron por internet, hicieron... No, no hay una escalera mecánica de ravioles. Entran. Y ahí arriba, ¿qué pasa? Y ahí esto es un secador. Ahí son muchos pisos. Es una cinta que va y vuelve constantemente. Aproximadamente en 7 minutos, traslada a cada uno de los ravioles. Se les va dando aire caliente y seco para quitarles humedad. Para que después no se peguen adentro de la bolsa. Y sobre todo para que cumplan la actitud que tenemos todos. Claro. Porque en Dipasuales, el tipo de distribución que tienen de hace unos años en la industria de los supermercados... ...necesita este tipo de packaging. Che, yo estoy con los dos discos de mi vieja acá. Pará. Les quiero mostrar. Ahí cae lo que está mostrando Fido ahora. Se llena la bolsa. ¿Esta bolsa de cuánto son? Un kilo. Un kilo de ravioles. ¿Cuánto rinde un kilo de ravioles? Un kilo de ravioles. Comen bien cuatro. Si le sumamos una salsita, quizás cinco. Una familia tipo. Con una bolonía. La familia tipo come mucho. En mi casa somos... Miren, tenemos dos metros en casa, así que creo que no hacemos nada. Mirá cómo embala. Y acá terminan los ravioles. Mirá, mirá, Freddy, mirá. Y el hombre más rápido en armar cajas... ¡Ah! ¡Ah, loco! ¡Bue! No, no, mirá. Cuatro. Seis. Teneme, teneme esto. Siete. Tiki, tiki, tiki. Pará, yo quiero... Ah, no. No, intentalo. A ver, yo armo una. Intentalo. No, pero voy a cero tu velocidad y yo veo la... No llegas nunca, Freddy. Pará, pará. ¡Dos! Arre. Me decinta. Se le llenó, se le llenó la... Claro. Pará, salamá, claro. ¿Cómo es tu nombre? Hola. Gracias, Nicolás. Bueno, ahí está. Gracias y perdón. Ya me echaron... Bueno, ese fue mi paso por mi carrera de Pascuales, acabo de terminar. ¿Hay algo más para ver de producción de pastas acá? No, esto sería básicamente todo. ¿Los gnocchi, por ejemplo, no están haciendo ahora? Los gnocchi no estamos haciendo en este momento, porque ya las dos... ¿En dónde? ¿A partir de las dos? Claro, ya cortó la línea de producción. ¿Y después qué otro, me dijiste, qué hacen? Hacemos capeletis, que también se cortó en una producción, y después hacemos tapitas de copetín, de pastelito, para la parada árabe. ¿El capeletis cómo es la máquina? ¿Es parecida a los ravioles? Es más o menos para decir, es decir, nada más que hace el repugue, digamos, el pliegue lo hace solo. También lo hace una máquina. Exactamente, sí. Todo automatizado. Termina la masa, vamos a la parte más fresca. Todo va... Se embala, gracias a Nicolás, el hombre más rápido en las cajas. ¡Bravo, Nico! Y entramos acá. ¡Param! Ahora le abro fido para que entre. Pasamos a cuántos grados acá? Cuatro grados promedio, cuatro grados centígrados. Cuatro sobre cero. El operador se transformó y está para comer. Un plato de ravioles con mucha salsa. Bueno, hasta ahí el proceso. Acá hay un poco menos de ruido, así que dudas que tengan, estamos para evacuarlas. Estamos absolutamente, en serio, hipnotizados. Es sumamente interesante ver todo el proceso porque además siempre nos imaginamos cómo debe ser. Y no sabíamos que había estas máquinas increíbles que agilizan tanto el proceso de creación de una pasta que por lo general Freddy uno se lo imagina como mucho más artesanal. Y la verdad es que es increíble. Es fabuloso. Sí, sí, sí. Queremos visitas guiadas. Las máquinas ayudan. Disculpa, ¿cómo? Visitas guiadas. Sería fantástico poder llevar niños a que vean cómo se... Bueno, eso le quería comentar Freddy. Empezamos, si ven en nuestras redes, hace un mes empezamos con el programa Visitando Nuestra Casa. Estamos invitando no solamente a colegios y a instituciones, sino también a equipos de las facultades, de carreras afines, de marketing, de ingeniería, de bromatología, para que vengan a visitar lo que hemos cursado en la facultad. Nosotros sabemos que es muy difícil a veces, en un lugar que venir a abrir las puertas, no tenemos nada que esconder. Así que está el programa vigente visitando nuestras casas, nuestras redes nos contactan y ya nos han visitado varios coles, por suerte. Hermoso. Genio, chicos, vamos a tener que ir porque nos estás pegando el aire en el frío. Fido, ¿estás bien, Fido? Salgan, salgan. No, 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 no. Es mucho, es mucho, es mucho el cambio de temperatura. Ahí está. Ahí está. En Dipascuales, realmente lo que les mostramos recién es un orgullo de la dueña, de cierta forma, recién nos contaba. Le digo, ¿cuál es lo que más te gusta a vos? Y me dice, la de los discos, la de los discos porque le fueron encontrando la vuelta a un desarrollo tecnológico. Vamos a ver los discos de nuevo. Y cerramos con esa imagen. Ahora, ¿cómo andás? Que bueno, que independientemente de la tecnología, que es tecnología de punta y que no está en ningún lado en Córdoba esta embasadora, es mucho la apuesta también al capital humano, que trabaja todos los días en la fábrica. Y bueno, siempre hablamos de la familia de Pascuales. ¿Cuántos laburan acá en Dipascuales? Llegamos 61, 61, y calculamos unos 150 indirectamente, entre distribuidores, repositores. La planta está acá en Camino Interfábrica, donde hay muchas fábricas. Arranca ambiente, entramos en la mañana, y ahí nos vamos con música disco, los discos de la Ale, que son de freír y de horno indistintamente. ¡Ay, gracias! ¡Es espectacular, Freddy! ¡Qué hermoso recorrido! Nos encantó. Bueno, ahora empezamos... ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo aprendimos? Y ahora empieza la discusión. ¿Cómo se cocina? ¿A cuánto se cocina? ¿Si es al dente? ¿Si no? Como esos discos que vemos ahí, ¿con qué se rellenan? Si son más ricos al horno, si son más ricos fritos. La pasta, ¿con qué la acompañamos? ¿Con qué? Con todo. Yo no sé si la pasta alguna vez queda mal. Tal cual. O sea, ponle que la empanada por ahí, el relleno, te sale medio seco, medio... Pero la pasta, ¿con qué queda mal? Sí. Para mí va bien hasta fría en una ensalada. Absolutamente. Ah, totalmente. Absolutamente, sí. Y la ensalada tiene otro piripipi con la ensalada. Y yo no, al dente es justo. De las dos formas. Sí. De las dos formas. Depende de cuál. Sí. Hay algunas que se pueden comer al dente, otras que no necesitan tener cantidad. Con salsa, sin salsa, con aceite, con sal solamente. Prefiero con aceite. Con queso y crema. Con queso y crema. ¡Uy, qué rico! Con otro que se llama como un lugar, chicos, con ese queso. Ya tenemos todas nuestras camisetas de la selección, gente. No, yo no tengo. Ah, ya le tenemos que darte una. Sí, sí. Ah, ya le tenemos una. Te la trajo... La bicho. La bicho. Ay, gracias, qué lindo. Bueno, ya comenzó la cuenta regresiva y en libertad se ponen la camiseta. Igual que nosotros, porque hasta el 26 de octubre aprovecha. ¿Qué se viene, Fede? Smart TV Philips de 43 pulgadas, Full HD en 12 cuotas, sin interés de 6.399 pesos. Con libertad. Mirá los partidos. Desde tu casa, como si estuvieras ahí. Qué lindo. Bueno, le voy a pedir a Julieta, ustedes entienden que yo recién estoy volviendo, que me estoy aclimatando. Es gradual. Yo sé que recién me habló, pero no le pude escuchar. Yo te cuento. ¿Qué? Atención, gente en sus casas, no se estresen. Esto puede asustarlos, pero es lindo, es bueno. Ay, ¿qué pasó? Es provechoso para ustedes. Último momento, me gusta. Último momento de Seguimos, con la cortina cheíto exclusiva de los últimos momentos de Seguimos. Y significa que tenemos una buena noticia. Buenísima noticia. Si pusiéramos a ver el WhatsApp de Seguimos explota y nadie sabe por qué, pero ya estaría seguro explotando de gente pidiendo algo. Y cuando digamos para quién vamos a regalar entradas, me parece que va a explotar más. ¿Puedo dar una recomendación? Dale. Si tienen niños, les va a gustar mucho. Atención, hogares con chicos chiquitos. A ver. ¿Qué otra? ¿Podemos dar otra pista? Tiene los... Ah, no, no debo ninguna pista. Es bolladísima la pista. Maya y el oso. Con ustedes, Maya. Claro, porque se viene... Se viene ahora, mira, les quiero dar bien toda la info porque se va a presentar ahora en el Quality. El 5 de noviembre. Y nosotros tenemos para regalarles tres pares de entradas. ¡Ay, qué lindo! Es muy lindo, Maya y el oso. Muy lindo. Y la pregunta es súper sencilla y yo sé que ustedes la saben. Antes, ¿podemos ver el WhatsApp a ver cómo está con la gente pidiendo entradas para Maya y el oso? Yo creo que muchos van a querer ir, ¿eh? Aparte es ahora, dentro de poquito. 5 de noviembre. Maya es tremenda, ¿eh? No. A veces se porta bien, a veces sí y a veces no. Ahí está, escuchá. A ver. Ahí están entrando los mensajes. Mira, mira, mira. Quiero, quiero, quiero. Pero no les dijimos que tienen que contestar todavía. ¿O sí? No, todavía no. Quiero... Quiero, quiero, quiero. ¿Están preparados? ¿Ya tienen agendado el WhatsApp? Todo el mundo nos tiene agendados como seguimos a esta altura del partido. Bueno, Maya y el oso es una adaptación. Sí. Maya y el oso tiene como origen un cuento popular. Ese cuento popular muy conocido. ¿De qué país es? Ah. ¿Dónde es? Es Brasil o no. Si ven y son fanáticos de Maya y el oso, lo saben. Lo sacan al toque. Sí. Pepe, no podés participar vos. Oh, ya saben. No podés participar vos, Pepe. No, no mandes. Acuérdense de poner nombre, apellido y últimos tres del DNI. Muy bien, Fede. ¿Tres pares regalamos? Vamos, qué lindo. Tres pares de entradas para ir a ver a Maya y el oso, entonces, que se presenta en el Quality el 5 de noviembre. Bueno, en un ratito. Ay, ¿cómo saben? Sí, rezan. Determina quién se lleva estos tres pares de entradas. Me encantó. Y quiénes van a ir a disfrutar de la llena. Y si la música le dice mucho también, ¿no? Sí, la música era una pista. Sí, sí, sí. La música era re pista. Aparte, si vos le escuchás un poquito hablar. Sí, aparte, y ella cómo está vestida también. Todo. El nombre. Bueno, tenemos ganas de que se lo lleven. De eso se trata, chicos. El nombre, ¿por qué lo decís? ¿Por el oso? No. Gente, ¿cómo disfrutamos los últimos momentos? Ojalá haya más. Seguramente habrá más. En breve. Ahora la pausa. Dale. En un ratito nos vamos con Silvia Pérez Ruiz a Buenos Aires en la previa de los shows de Coldplay en River Record. Nos gustan todos los temas de Coldplay. Sí, qué fenómeno interesantísimo. Después vemos si lo podemos charlar para analizar por qué tanta locura por Coldplay. Sí, ¿no? Lo que sí estamos chochos es que la telonera sea zoe gotuso. Ay, de eso hablamos ahora en un ratito, en un ratito. Creo que está por entrar un personaje. A ver, dale. Lo necesitamos. Ay, qué tan lindo. ¿No tengo muñeco? Ya, no, tengo yo nada más. No importa. Ay, tan linda. Vamos con tu mini. Para tus 15 años, viví el momento y dejate sorprender con Magic Dreams. Haz el viaje de tu vida visitando todos los parques de Disney y Universal de Orlando. Fiestas temáticas y muchas sorpresas más. Realiza pre-reserva. Dale, dale, dale. Pre-reserva para 2024 y 2025. Claro, no te quedes sin tu lugar. Y en septiembre del 2023, nuevamente, esto tiene que decirlo Flor. Flor. ¿Qué se viene? Euromagic. ¿Qué se visita en Euromagic? Flor, vos sabés todo esto. Ay, qué lindo, chicos. Bueno, visitás unas ciudades. Madrid, París, Roma, Venecia. Qué lindo. Y lugares increíbles de Europa, qué sé yo, parques también de direcciones, Euro Disney, Harry Potter, espectacular, todo. Qué lindo, chicos, hace un mes del viaje, así que estoy con toda la nostalgia. Le mando un beso gigante a Vivi y a Javi. Es muy lindo cuando uno vuelve y se encuentra con que te esperan regalitos. Los trajeron de ti. Gracias. Gracias a todos. Nos trajeron hermosos. Gracias a Vivi, gracias a Javi, de Magic Train. Todos recibimos nuestros regalos. ¿Saben qué? ¿Qué? No sé qué pasó porque Flor no trajo nada. Porque lo estaba esperando a Ale. Porque lo estaba esperando a Ale. Flor no trajo nada. Pero Vivi, Magic, y gracias a todos. Ahí está. Nos vamos. Volvemos. A la ciudad de Buenos Aires. Hola, Sil. Hola, Sil. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, qué lindo escucharlos del otro lado. Bueno, felices, felices de poder estar acá con el 12, contándoles un poco esta previa de la Maratón Coldplay. Comienza hoy el primero de los 10 shows. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. 10. Vos podés imaginar lo que es 10 postales como esta. Esto multiplicado por 10. Es la fila, el cartel, el glitter, las banderas. Todo esto se va a vivir en Buenos Aires durante 10 jornadas. Mirá, si me desmayo, no me saquen. No. Bueno, ¿qué querés que hagan si te desmayan? Que me despierten, por favor. Que no me saquen, ni lo que... Perderte nada. Mirá, acá vamos a mostrarte esta fila, chicos, que es impresionante. Acá ellas vienen de Bolivia. Sí. Desde Bolivia a Tarija. De Tarija, mi amor. Sí, bien. Sí, impresionante. Estabas listas para correr hasta la valla. Nos encanta. Hay una camaradería acá. Hay como cierta amistad, porque los une el fanatismo por Coldplay. Muchos ya vieron varias veces la banda y otros están debutando, ¿no? Y acá tenemos una fanática. Mirá, si la cámara me sigue. Dos fanáticas que me contaba recién que vas a ver todos los shows de Coldplay. ¿Los diez? Así es. ¿Los diez? ¿Y ella también? ¿Los diez? ¿Vos también? Las dos. ¿La acompañás en esta locura? Sí, las dos nos acompañamos. ¿Qué vínculo los une? Nos conocimos por Coldplay. Ah, ¿se conoció por Coldplay? Así es. Pero, ¿cómo es tu nombre? Irene. Irene, ¿cuánto dinero gastaste más o menos? No, si tengo que sacarla de cuenta, creo que más de 170 seguro. 170 mil pesos para ver a Coldplay, ¿va a valer la pena seguramente? Yo seguro. Pero, lo otro es también la energía que hay que ponerle a 10 recitales casi consecutivos. Porque ahora tenés hoy, mañana, pasado, después volvés, 29, después volvés el 2, 3. Claro, sí, sí, sí. Es como que tengo un intermedio ahí para descansar. Descansar, pero lo que le estoy poniendo más ganas es hoy y mañana, porque tengo delantero. Pero después del resto de las fechas tengo atrás, entonces vengo más chill, más tranquila, más relajada, pero vengo. Bueno, toda la onda. Por acá hay tatuajes también, mirá lo que es. Mirá, los loguitos de todos los discos de Coldplay, terminando acá, que yo digo, se te acabó la espalda. Pero se sigue, se sigue. Acá va a ir el último, el de la esta gira va a ir acá. Pero bueno, yo me los tatué porque cada CD marcó algo importante en mi vida. Bien, ahí, bueno. Con el primero los conocí, en el segundo está dedicado mi abuelo cuando falleció, el tercero es mi CD favorito, incluso el más grande de todos, el de X&Y, el de Viva la Vida, fue mi primer recital con ellos acá en River en el 2010, y un poquito de cada cosa. La historia contada a través de Coldplay, bueno, hermoso. Gracias Irene, que lo disfruten, muchas gracias. Mirá, vamos a continuar con esta fila. Saludos. Para Córdoba, yo, Córdoba. ¿Qué es la de Córdoba? Sí. Arriba. Estoy en la representación de Córdoba, un saludo para toda mi familia. ¿Mandé saludos al barrio? Un saludo al barrio General Paz y Pueyrredón. Un beso acá en representación de toda la gente. Y soy la número 25. Mirá. ¿De cuántas entran? 72.000 personas más del estadio. Escuchame. Hermoso número, eh. 25, hoy es 25, así que está de mi lado, está de mi lado. Va a ser un gran show. Me gusta que los medios de Córdoba también vengan a cubrir estos eventos. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, qué lindo, me encanta. ¿Por qué crees, ya que te tenemos acá cordobesa, por qué crees que es recíproco este cariño? De la banda hacia los argentinos y los argentinos hacia la banda. Primero, creo que de los fans hacia la música es por lo que ellos nos hacen sentir, cómo nos acompañan en el día a día en nuestra vida. Y de ellos hacia nosotros, porque somos especiales, hay que admitirlo, hay que admitirlo. Bueno, la última vez que vinieron nos hicieron un tema que se llama Amor Argentina y esta vez nos van a transmitir en vivo para todo el mundo por los cines de todo el país y de países del mundo. Y nos van a mostrar a nosotros y eso está buenísimo. Y la gente viene desde todas partes del país. Hay gente que vivimos de Tucumán, Jujuy. Si me permitís, vamos a buscar a la gente de Tucumán. Gracias, muchísimas gracias a disfrutar. Vamos a buscar a la gente de Tucumán porque, mirá, estaban muy producidas. Es el horario del almuerzo también. Así que se armó almuerzo aquí. Bien. Bien, está muy ocurrida la fila. Hay gente ahí que se quiere colar, me están diciendo, por ahí adelante. Están discutiendo ahí. Pero tienen números. Bueno, situaciones que vamos a vivir, ¿no? Sí, están, mirá. Están organizados. Ahí hay gente que hay una situación, hay una situación de discusión. Oh. ¿Qué está pasando acá? ¿Están los chalecos para la gente con chalecos? Mira, ahí está. Bueno, que se arregle acá la situación, que veníamos muy bien, ¿eh? Venía bien esto. Bueno, venía muy armónico. Es un poco de cansancio y un poco de un... Ansiedad. De algún suelto que no entendió los códigos. Porque acá está, mirá, mirá los carteles, chicos. Mirá, Coldplay, Carpa 4, Carpa número 10, dos personas. Acá había carpas, ahora ya las desarmaron. Por acá están las reposeras, el almuerzo. Está todo muy tranquilo, te diría, por acá, ¿eh? Acá está... Aquí está la gente. A ver, ¿dónde están? Tucumán, Córdoba. ¿Por qué? Hola, miren estas banderas acá. ¿De dónde? Acá. ¿De dónde son de acá? Yo de Venezuela, pero vivo acá. Sí. Vino. Sí. Bueno, ¿estás feliz de estar acá? Muy, muy feliz, en realidad. Amo Coldplay. ¿Vas a conocer la mejor versión de Coldplay, te dijeron? Sí, 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 así es. Público argentino y acá, ¿de dónde? De Venezuela, pero resido aquí en Argentina. Ahí está, bueno, hermoso. Están en campo delantero, así que vinieron temprano. Sí, obvio, ¿cómo no vamos a perder esto? Ahí, a buscar la valla, a pegarse la valla. Sí, mal. Y mientras tanto, peluquería en la fila también. Acá de todo un poco, peluquería, maquillaje, todo. ¿También de Venezuela? Sí, también. Qué lindo este grupo, me encantó. ¿Qué le querés hacer, una trencita? Claro. Después vienen los brillos, pasen más tarde, van a ver todos los brillos. Mucho glitter hoy acá. Una barbaridad. Mirá. Mirá ese cartel, qué precioso. Mirá, gracias por estar en mi vida durante 20 años. La banda tiene 26, así que casi el comienzo. Sí, sí. Sí. Muy lindo. Sí, gracias. Gracias. Bueno, aquí se mezclan las banderas, las banderas de Argentina, las camisetas de Coldplay. La idea de esta fila, estaba charlando con la gente, es ayudarse, es colaborar, cuidarse el lugar si alguien quiere ir al baño. Se está desarrollando así esto. A las 5 de la tarde abren las puertas, con lo cual esto a las 5 va a empezar a mermar, van a empezar a ingresar al campo delantero. Luego sabemos que la cordobesa Zoe Gotuso es telonera, la telonera local, el crédito argentino es ella. Viene Her después y 21 a 15 viene a sumarse lo que todo el mundo esperaba, que es Coldplay, obviamente. Con esta gira que nos ha dado la mejor tecnología puesta al servicio de un concierto de dimensiones de estadio. Básicamente es eso. Las canciones de Coldplay, si bien tienen las bailadas melanco, decimos, las bailadas que son para corear y cantar, tienen toda esa energía del pop en las últimas canciones, sobre todo en los últimos trabajos, que son mucho más arriba. Y eso, en dimensiones de estadio, por supuesto que se multiplica por 100, por miles, y hace que la energía de la gente, y los argentinos sobre todo, bueno, se vive de una manera, como dicen los fans, en ningún otro país se ha podido lograr. Así que esto es lo que estáis viendo a esta hora. En breve nada más se abren las puertas del Estadio Monumental de River. ¿Ustedes? Hermosa cobertura, la verdad, gracias. Es impresionante, no puedo salir de la historia de estas amigas que van a ver los 10 recitales, que van a ir a todos, que se han guardado este espacio como si fueran las vacaciones de su vida, y que consisten en ir a ver los 10 shows que Coldplay va a dar en Argentina. Y en la tercera, cuarta, no dirán, ya está suficiente. No, te puedo asegurar que no. Es que es un show que tiene tantos estímulos, o sea, más allá de la música. Más allá de la música. Por supuesto, tiene muchos estímulos visuales, todo el tiempo estás así como viendo para todos lados, qué te puede pasar, siempre hay algo interactivo. Por ejemplo, las pulseras estas, yo fui, tuve la oportunidad de ir la última vez, en el Estadio La Plata, y te daban como un reloj. Y en un momento se prendían todas esas luces así. Y vos sos parte, digamos, de ese escenario. Es increíble. Súper espectacular. Igual es un fenómeno digno de análisis lo que está pasando en la Argentina. Sí, coincido. Porque, proporcionalmente, acá se venden muchísimas más entradas para Coldplay que en otros países. Se venden más tickets acá que, por ejemplo, en el propio Reino Unido, o en otros países con mucha más población que la Argentina. Es muy raro lo del vínculo de Coldplay con Argentina. Por eso va a haber sorpresas, por eso va a haber algunas cuestiones que, bueno, las vamos a ir descubriendo noche a noche. Y la verdad es que también es una sorpresa y es un placer y es un orgullo, diría yo, que la telonera escuchen. ¿Coincidimos que es una de las voces más bonitas que tenemos hoy en la música? Sí. Sí. Soy Botuso. Tiene una voz preciosa. La revista exquisita. Y ya tiene asegurado cuántas personas podemos calcular que la van a escuchar siendo telonera. Y más de 500.000, 600.000, por ahí. Más. Más de 500.000, seguro. Bueno, y ella va a estar ahí, haciendo la previa para todas estas personas que están con ansiedad, que están con ganas, que quieren ir a cantar y que van a escuchar su preciosa voz. Bueno, y estuvo en Córdoba en un festival que hubo masivo, público, gratuito, en La Costanera. Y también tuvimos oportunidad de charlar con ella en la previa de estas fechas históricas que ella va a abrir los shows de Coldplay. ¿Tendrá nervios? A ver cómo lo manejas hoy. Y cuando estoy afuera soy cordobesa. Y cuando estoy en Córdoba ya me notan que hace un par de años no habito vistierras. Igual las habito bastante, pero bueno, ya... Y pasa que salgo, como te digo, recién afuera del aire y me cargan. Me cargan por mis yeites cordobeses. Entonces te cargan una vez, dos, al sexto. Y por una cuestión de entendimiento ya no dije más. Nos veamos y nos besemos. Digo, bueno, veámonos. María, 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 desaprovechámoste. No llores, amores, vuelven a crecer. Hago música porque, te voy a decir la verdad, porque me gusta mucho. Vengo de una familia que se consumía la música, que se consumían otras cosas, arte de otras maneras. A mí me penetró mucho la música. Y también me pasó a los dos, tres años que me quemo las manos. Tengo todas, no sé si se ve, pero tengo las manos todas con cicatrices. La gente no se da cuenta porque las manos y más la palma es lo último que se ve. Y de los dos a los tres años, estuve un año entero con mi viejo, yo no me acuerdo, me lo contaron, yendo al hospital y tenía como unas vendas, te ponen como unos palitos porque la mano se va secando y se va cerrando. Entonces, una vez, después de que pasó ese proceso de la quemadura y de la cicatrización, hay que poner las manos activas, o eso recomiendan, para que la mano no se cierre y se quede como inmóvil. Entonces, yo tenía un vecino que era pianista y mi madre, que es súper social, le dijo, le enseñarías como que canalice el movimiento a través de la música. Y empecé a ir a piano. La verdad es que me distraje, no estuve mucho. Yo no sé tocar el piano, pero fue como, es re fuerte para alguien que tiene dos años, que te... Conectar con la, no sé, conectar por primera vez con un profe de piano, tengo el recuerdo incluso, de eso sí, de la quemadura no tengo el recuerdo, de la música tengo el recuerdo, y tengo mucho el recuerdo también de mi mamá, que esto es lo más lindo, de la manera como la... Cómo me hizo verlo, ¿no? Me dijo, uy, tenés unas manos como así, quemadas, así. No, me dijo, vos con tus manos no te las pueden ni leer el futuro. No sabes ni nadie, vas a ver tu futuro, no te pueden ni leer las manos, y no solo eso, sino que vas a ser muy grandiosa, tener unas manos únicas. Entonces, es como una peli que ella, que me parece muy amorosa, y siempre me lo voy a acordar, y no solo me hizo también eso, me hizo pintar, todo el mundo de las manualidades siempre lo tuve activo, como desde joven. Después yo conecté con mi guitarrita y con mi pianito y con mis dedos, pero desde la música. Pero eso es un poco la historia. Imagino ahí, en Villa Belgrano, el río, los algarrobos, todo, y escuchando de fondo un recital, no sé, uno que se te venga a la mente allá en el fondo del estadio. Sí, porque vamos a contarle a la gente, claro, yo tenía el Kempes y se escuchaba. Y si estabas en la terraza de mi casa, se escuchaba, por ejemplo, uno que nunca me voy a olvidar más, que fueron ambos, mi padre y mi madre, van a verso de estéreo, y yo no manifesté mis ganas de verso de estéreo, ir con ellos. Era más chica, me quedé, me acuerdo de escucharlo, pero ahora digo, ¿cómo no me llevaron? O sea, ¿cómo no me llevaron? Pero bueno, no sé, debo haber tenido 11, 12 años, yo hoy tengo 25. ¿Tiene lógica? Puede ser. Sí, sí, sí. Pero me acuerdo de ese, de Soda, me acuerdo de Shakira, me acuerdo de Justin Bieber, hace poco, hace no muchos años, pero el que más me acuerdo de decir, qué bronca, cómo no estoy ahí, es Soda estéreo. El resto era disfrute. Los goles se escuchaban muy fuertes, y eso era también lindo, como estar tomando matas y... Eso es lindo. Y ahora vas a estar quizás en uno de los estadios más esperados de la música de los últimos años, no sé si ahí hubo o habrá algo en este tiempo como Coldplay. Tremendo, ¿no? Coldplay va a ser esos 10, me han invitado a abrir, imagínate para mí desde acá, desde Córdoba, con un montón de sueños, hace años que me abran, vengo trabajando mucho y con muchas ganas, y que me abran esta puerta tan grande, es un honor. Va a ser hermoso, o sea, voy a estar ahí tocando en River, no sé ni qué voy a sentir, pero si querés después te lo cuento, como solo estoy muy entusiasmada, y es muy importante para mí. ¡Felicitaciones! A disfrutarlo, disfrutarlo, y va a salir todo maravilloso, y por supuesto se lo vamos a ir contando, y se lo vamos a ir mostrando también. Bueno, con este temazo de Coldplay, a la pausa. Ya seguí. Y tenemos ganadores y ganadoras. Final feliz de seguimos para los ganadores del último momento. Masha y el oso. ¿Quiénes se van a ir a ver? 5 de noviembre, respondieron correctamente el origen de la historia. Luciano, Zurita. Sí, 3-7-3, primer ganador, segunda ganadora, Marina Guevara, ahí está, 1-1-6, Rusia, correcto. Y la última, Martín Robles, 1-9-3, Rusia también, excelente. Estaba pensando, no se preocupen que la producción ya se va a comunicar con ustedes. Eso, en un ratito. Deberíamos implementar al final de Seguimos una sección que se llame del programa de hoy, no puedo superar. No puedo superar la velocidad con la que el chico de Dipas, cual armaba la caja. Ese sería un no puedo superar del día de hoy. A mí el dato de las chicas que van a ir a Coldplay todas las noches es fuerte. También. ¿Qué no pueden superar hoy? Qué lindo. Yo creo que me quedo con las pastas también. No, no, lo que yo no puedo superar, en serio, en serio esto, fueron jodas, que hay gente que ha diseñado una máquina que vos metés las cosas y te sale hecho un... Maravilloso. Te sale hecho un raviol. Y la belleza de la imagen de los discos. Y toda la cadena que va llevando la pasta y las cosas hasta que sale en una caja que después vale la... Freddy se quedó, estuvo grabando, y la bola de los ñoquis. Es más hipnótica todavía que la de los discos. Pero bueno, vieron que hay horarios de producción en la que, por supuesto, las máquinas se preparan porque ya está todo ordenadito. Me voy a poner a practicar, armar una caja de esa manera. No, vamos a ver el cierre de ese hipo. Te mando un saludo grande, el Sido Pernel, el Tanti, que nos está mirando. Saludos. Gracias. Saludos. Y yo a Silvia, que hoy cumple años, que es la mujer de nuestro compañero Eduardo. Le mandamos un beso gigante. Fue compañera nuestra también. Trabajó acá en el canal, así que le mandamos... Feliz cumple, Sil. No hay tiempo para más. Mañana la seguimos. Gracias. Gracias.